Se pronuncian partidos políticos de Michoacán a favor de blindar las elecciones en materia de seguridad y del uso ilegal de los recursos públicos por parte de candidatos. Sigue habiendo dos prioridades, la prioridad de blindar a las elecciones para la seguridad de los ciudadanos, de las autoridades electorales y de los candidatos, blindar al proceso electoral del uso ilegal de los recursos públicos en apoyo de partidos y en apoyo de candidatos. En el marco de la Cuarta Mesa de Política y Gobernabilidad, sobresalieron los casos de la seguridad de la candidata del PAN a cargo del Estado Mayor Presidencial y del traslado de activistas del PRD en una patrulla de seguridad pública estatal. El uso de recursos públicos por parte de la candidata de Acción Nacional al traer miembros del Estado Mayor Presidencial en su cuerpo de seguridad y los vehículos blindados. Las fuerzas políticas para que se conduzcan con imparcialidad en el proceso y que se abstengan de utilizar recursos públicos, en específico lo acontecido el día de ayer en el municipio de Zamora, ya que el Partido de la Revolución Democrática utilizó infraestructura y recursos de las fuerzas ciudadanas. En el marco de esta mesa, el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, recalcó el compromiso de resguardar la integridad del proceso electoral con el despido de la policía que trasladó a los militantes del PRD y advirtió que todo funcionario que se ha sorprendido haciendo proselitismo será despedido sin miramientos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.